Bueno, vamos a seguir con la segunda charla de hoy, que está a cargo de la licenciada Ana María Bejarano. Ana es una colega, una compañera de muchos años de trabajo en la sociedad, fue directora del capítulo de Enfermería Crítica, fue coordinadora del curso superior y directora actualmente del PROECRI, el programa de Enfermería Crítica Panamericana, y bueno, una compañera de muchos años. Un lujo tenerla, es una gran profesional con mucha experiencia y con muchas capacidades didácticas. Anita nos va a hablar sobre la posición prono en los pacientes ventilados con COVID-19. Adelante Anita cuando quieras. Gracias Marcelo, buenas tardes a todos, gracias por el interés que tienen en estos temas. Voy a tratar de, después si hay manera de que les alcance las diápolas, hice de una manera tal que después ustedes lo pasamos a PDF y puedan armar sus protocolos. Es muy difícil armar protocolos ahora, así que vamos a tratar de ayudarle nosotros, que es lo elemental, porque sentarnos ahora a armar protocolos de todo lo que tenemos que armar, se nos hace muy difícil. La posición prono es una de las tareas de mayor compromiso de trabajo en equipo dentro de las unidades. Y ahí no tenemos que preguntar todos cuándo, cómo lo van a hacer, qué elementos necesito, poner en el engranaje todos estos movimientos, todos estos pasos que tenemos que hacer para llevar, poner a los pacientes en posición prono. Y por supuesto, siempre estar alerta a ver qué otra cosa podemos tratar de hacer mejor, ¿no? Este es un método recomendado para, su uso ha estado bastante controvertido, no voy a entrar en esa historia, pero ya desde el año 74 está recomendado para mejorar la oxigenación en los pacientes con distrés respiratorio. ¿Qué es el tema de esto? El prono en los pacientes con COVID, en los pacientes con distrés, en este caso actúa como un medicamento, dentro de lo poco que se tiene, dentro de lo controvertido, que es la medicación para estos pacientes, la posición prono entraría como un medicamento dentro del tratamiento de los pacientes graves en terapia intensiva con distrés respiratorio, producto del COVID. ¿Y qué pasa? Puede ser implementado en cualquier terapia intensiva, porque lo único que tengo que tratar de hacer es dar vuelta al paciente, vamos a ver qué cosas podemos utilizar. El personal entrenado, y me voy entrenando, muy difícil tener un entrenamiento previo con esto, pero vayan, si pueden, si tienen salas de simulación, si tienen muñeco para poder hacerlo, vean cómo deben hacerlo para que cuando lleguen a la cama del paciente tengan los pasos un poco más aceitados. Es una medida de primera línea, esto ya lo dijo el estudio Proceba, no debería ser de rescate, o sea, ya no se usa como se usaba antes, que se lo usaba cuando ya el paciente no daba más, cuando ya no había forma de reclutarlo, ahora se hace lo más precozmente posible, y en los pacientes con COVID nos recomiendan que se haga lo más pronto posible. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud, todos tienen, todos dentro del tratamiento, el 80 o el 90% de los pacientes ventilados graves en la unidad de cuidados intensivos han estado pronados en la unidad donde nosotros hemos tenido comunicación, entendiendo que con el solo hecho de girar a la persona y ponerla boca abajo, cambia la movilidad diafragmática y mejora la ventilación en los pacientes. ¿Qué es lo que produce el prono? Cambio de la movilidad diafragmática, la evacuación de secreción es la mejora, hay una redistribución de la perfusión por la modificación de las presiones y una mejoría de la ventilación. Esto es simplemente comparar placas en los pacientes después de 16 horas boca abajo, que más o menos sería el tiempo promedio que deberíamos tener un paciente con ventilación mecánica, con distancia respiratoria en posición prono alrededor de las 16 horas, y se cree que todavía no hay estudios al respecto, podría prevenir el 50% de las muertes. Sí, los estudios hablan de la mejoría de la oxigenación, de la mejoría de los pacientes, pero aún no podemos decir que haya una mejoría en la mortalidad, ¿no? Por supuesto que de esto del COVID todavía hay muchos datos por saber, pero esto es más o menos lo que, ahí se lo puse un poquito más cerca, esto es más o menos lo que, cómo se puede llegar a modificar la radiología de un paciente de posición supino a decúbito prono. Y esto también lo manifiesta dentro de las recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud, que ustedes van a ver más o menos en el punto 8, que lo que recomienda es que la ventilación prono se dé aproximadamente de 12 a 16 horas por día. Nosotros lo usamos hasta 24 horas por día, o sea, lo dejamos un día entero pronado, después lo giramos, pero más o menos las recomendaciones son de 12 a 16 horas por día. ¿Qué pasa con la posición prono? Primero que hay que prestar mucha atención, que es un momento de gran concentración en el momento de hacerlo para evitar complicaciones en el paciente, y más que nada las complicaciones acá tienen que ver con, no solamente con la tracción de catéteres, la tracción de drenajes, sino con que no se nos abra la vía aérea, que no se nos distúe el paciente, porque además de aumentar la morbid mortalidad en el paciente, aumentan los riesgos de aerosolización. Esto se hace en pacientes muy graves, y la tasa de mortalidad, si esto no se hace adecuadamente, no se lo controla adecuadamente, también es alta, y por supuesto que son pacientes tan graves que lleva alto consumo de recursos. Esto realmente, estas tres cosas generalmente son las características de los cuidados que llevan los pacientes graves en cualquier unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los pasos en la toma de decisiones? Acá estoy en una revisión narrativa del prono en RATI, en la revista Argentina Terapia Intensiva, que está de acceso gratuito, si lo quieren buscar, ahí van a poder ustedes encontrar todo lo que es la fisiopatología, del estero respiratorio, si quieren adentrarse un poco más en el tema de fisiopatológico. La cadena de toma de decisiones para implementar el decúbito prono en pacientes con distrés iría, primero diagnosticar el distrés, y ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Lo vamos a seguir haciendo como dice la clasificación de Berlín, con menor a 150 milímetros de mercurio. Nosotros en nuestro equipo estamos tomando la medida de hacerlo cuando tiene menos de 200 de PAFI en pacientes con, por supuesto, todo el cuadro radiológico y todo lo demás que llevan al diagnóstico de distrés. Previamente a la definición de la decisión de una maniobra de cúbito prono, hay que hacer ventilación mecánica protectiva, bloqueantes musculares, titular la PIP, y tratar de mantener una saturación, o sea, poner una fiodostal que mantenga una saturación entre 88 y 92%. Cuando yo tengo un PAFI menor a 150, el decúbito prono lo tengo que hacer temprano, lo más rápido que pueda. Al menos 16 horas al día. Al menos 16 horas al día, y valorar los criterios de mejora. Los criterios de mejora a mí me van a permitir valorar la necesidad de que el paciente se lo vuelva a colocar en posición prono, o de suspender la posición prono, ya vamos a ir viendo eso más adelante. ¿A quién le hacemos prono? A los extremos de dados severos que le llaman, pero nosotros creemos que esto se puede llegar a aumentar, tratando de ser lo más precozmente posible en estos pacientes tan graves como son los pacientes con COVID-19, de tratar de elevar ese número de 150 de PAFI a 200. Bien, cuando vamos a implementar la maniobra, técnicamente tengo que tratar de buscar el momento de hacerlo en el que necesito cuatro personas, y necesito esta cama, no mentira. Realmente sería fantástico tener este tipo de camas, como un ejemplo de las camas que se hizo en el estudio de Gattinoni, las camas que tiene el doctor Gattinoni en Italia, supuestamente sería fantástico, ¿no? Lo ponemos, le ponemos las sujeciones, lo estricamos y giramos. Pero bueno, esa no es la realidad, así que bueno, vamos a ver cómo lo implementamos. Tiene que ser llevado a cabo al menos por cuatro personas. Acá se le suma, no solamente la pronación, sino se le suma el hecho de que tenemos que tener todos los elementos de protección personal. Y los elementos de protección personal, en este caso, van a estar relacionados con elementos de protección personal, relacionados con la posibilidad de aerosolización. Por lo tanto, tiene que ser el mayor nivel de protección, los camisarines de hidrorepelentes, los N95, antiparras y las máscaras faciales. Hay un líder que generalmente es el que maneja la cabecera, que es aquel líder que puede ver todo el cuadro, que es el que maneja la vía aérea y que se va a poner a la cabecera, que lo que hace es certificar la posición correcta de los catéteres, los periféricos, centrales. Va a ser el encargado de mantener la neutralidad de la cabeza y de ir girándolo para que el tubo no se salga y las tubuladuras queden correctamente. Ese es el líder, el que está delante, ese es el primer operador. El segundo operador es el que va a reposicionar y revisar todas las bombas periféricas que queden todos de un mismo lado, que los catéteres salgan correctamente, que los catéteres sean curados, que los catéteres estén bien fijados, que no haya posibilidad de desconexiones. También este se va a fijar, junto con el de la cabecera, que el tubo endotraqueal esté perfectamente fijado. Antes tenemos que cambiar la fijación del tubo endotraqueal, asegurarnos bien el tubo endotraqueal, ver que todas las interfaces, el trash care, el filtro, el filtro, humedificador, estén bien puestos para que no se salgan durante la maniobra. Y es otro de los asistentes. Después tenemos un tercer, un tercer operador, que este lo que hace es, realiza toda la parte de monitoreo hemodinámico. Uno se encarga de, hasta ahora uno se va encargando de la vía aérea, el otro se va encargando de todo lo que son las vías, y este se va la medicación. Y el monitor, que esté bien analgeseado, que tenga bloqueantes neuromusculares, en el caso de que sea necesario, ver todo el monitoreo hemodinámico, a veces se acompaña, no es el caso por ahí en los pacientes con COVID, porque lo ideal es no entrar con demasiadas cosas, pero si no se, también se hace una ecografía, una ecocardiograma previamente. Es el que se fija, cuáles van a ser las zonas de apoyo para colocar parches hidrocoloides, o algún tipo de elemento para evitar las búlceras por presión, y también es otro asistente de la maniobra. Y después del cuarto asistente, que se encarga de la parte ventilatoria, que ve el posicionamiento de las tubuladuras, del ventilador, que aspira el paciente, que asisten las maniobras desde la pierna, y asegura la correcta posición de la cabeza, bueno, ese sería el cuarto. Ustedes distribúyanse, tienen que ver la vía aérea, tienen que ver la parte hemodinámica, tienen que ver todos los de las vías, y tienen que ver el monitoreo respiratorio. Por ahí el monitoreo respiratorio, lo puede hacer también quien esté a la cabecera del paciente, asegurando la correcta vía aérea, de paso va viendo las presiones, que le sirven de monitoreo, de que la vía aérea va bien. La posición prono, ahora ustedes lo van a ver, para quienes no tienen experiencia, les digo, lo pueden hacer en cualquier terapia intensiva, hay que tomar la decisión. Si sé hacer la maniobra de prono, la posibilidad de que nuestros pacientes mejoren, es mayor. Se llevan dos tiempos, primero, en el primer tiempo se coloca al paciente en decubil lateral, preferentemente, y esto, en el momento de hacer la maniobra, a veces me olvido, preferentemente que quede mirando, hacia el lado en que se encuentra el ventilador. Entonces ahí miro, miro la correcta posición del tubo endotraqueal, miro todos los catéteres que hayan quedado bien, en que nada haya quedado aplastado, y acto seguido se sigue la segunda maniobra, que es colocar al paciente totalmente boca abajo. Durante el segundo tiempo, o sea, cuando el paciente ya está boca abajo, se completa la maniobra, colocando al paciente en decubito prono, con la cabeza ligeramente girada, hacia el lado del respirador, que esto puede ser en un principio, porque después a veces necesito girarlo, hacia el otro lado, para evitar las úlceras por presión. El miembro superior, puedo hacer dos cosas, o poner las dos manos hacia adelante, o puedo hacer, como está la imagen, la posición del nadador, una mano para arriba, y otra mano hacia abajo. ¿Qué pasa? Eso también lo tengo que modificar, o sea, cambiar la posición cada cuatro horas, dejar la otra mano para abajo, y llevar la otra mano para arriba. Esta sería la posición del nadador. En la medida de lo posible, la cama se debe colocar en trendelémburo invertido, o sea, lo ideal, además de poner al paciente en posición prono, lo que mejoraría la posición prono, además, sería levantar la cabecera del paciente a 30 grados o más. Por ahí, los sistemas tienen una forma de levantar la cama, que es casi como una bipedestación, que se puede hacer también en estos pacientes en prono, según la cama que nosotros tengamos, ¿no? También hay grúas, no están en nuestro medio, no sé si en algunos medios de ustedes están, en nuestros medios, acá en nuestra provincia, no tenemos este tipo de grúas, que también puede servir para girar al paciente. De cualquier manera, nosotros lo hacemos en forma manual, hace muchos años, y no hay problemas con eso. Hay muchas, está la cama, esta que me parece que es la de Gattinoni, después está el otro set que hizo una enfermera, también, que está diseñado por Kathleen Bullman, que está en la Federación de Cuidados Críticos, de Enfermería de Cuidados Críticos de la Federación Mundial, y después, ahí abajo a la derecha, tenemos el nuestro, el que fabricamos nosotros acá, con bioingenieros de nuestra ciudad, que está, ya les voy a contar bien, pero tiene una forma distinta de hacerlo. En lugar del aislamiento, sea en forma horizontal, el aislamiento del tórax se produce en forma vertical para disminuir las presiones que se puedan producir a nivel del tórax y del abdomen. Este es el que nosotros usamos habitualmente, tiene cinco partes, dos para el tórax, uno para la cabeza, otro para la parte de la pelvis, y otro para las piernas, eso lo van a ver ustedes los pacientes, es así como está la parte de la cabecera. Estos son unos de los pacientes de nuestros centros que está en posición prono con los elementos que tenemos nosotros, que son elaborados como si fueran los almohadones que habitualmente usamos con los posicionadores para los viajes en la cabeza, pero con otro tipo de densidad que lo que permite este tipo de densidad de esta fabricación es que el peso no rompa la almohada. Esta es la forma, la cabeza, la forma que queda en el tórax, ustedes pueden ver ahí que se ve en forma vertical y después el aislamiento de las piernas. Es una forma de dejar al paciente con los dos brazos hacia arriba que sería otra de las maneras. La posición prono la podemos hacer todos y en estos pacientes críticos que vamos a tener en la unidad de cuidados intensivos vamos a tener que aprender a hacerla todos. Independientemente del método que he utilizado para lograr la posición prono, solo los equipos entrenados que se hayan educado que sepan para qué es que sepan hacerlo en forma temprana pueden realizar la intervención y seguramente van a ser exitosos. No tenemos tiempo de ser tan competentes pero tenemos que empezar a serlo. Hoy no, el tiempo nos está corriendo. Sabemos que posicionar a un paciente es una labor muy intensa y es un desafío físico para todo el equipo que tenemos que ser varios dentro de las unidades. Tenemos que tener protocolos y un algoritmo. No importa si hago un protocolo pero si un algoritmo ¿qué hago primero? ¿qué hago después? ¿qué tengo que controlar antes de la maniobra? ¿qué controlo durante la maniobra? ¿qué controlo después de la maniobra? ¿Cuáles son las recomendaciones para todo el equipo? Primero, saber reconocer el distrés según la definición de Berlín. Está menor de 150, un PAFIM menor de 150, paciente que se prona. La intervención temprana con el cúbito prono, temprana y eficaz. Temprana, ¿qué significa? En las primeras 24 horas, dentro de las primeras 24 horas de estos pacientes que nos llegan incendiados, podemos hacer la posición prona y está indicada la posición prona. Previo al decúbito prono, definir la severidad del distrés respiratorio con el paciente sedado, adaptado a ventilación mecánica, adaptado con un RAS-4-5, o sea, con sedación, con relajantes musculares en el caso de que sea necesario, esto es una infusión continua. La estrategia en forma protectiva, ¿qué significa esto? 6 mililitros kilogramos del volumen corriente, que tenga una buena titulación de PIP, que la PIP debe ser muchísimo mayor a 5, quizás mayor a 10 centímetros de agua, que la presión meseta se mantenga a menos de 30 centímetros de agua, o sea que todavía nos dé tiempo a poder trabajar sobre ese paciente. Y la presión de trabajo sea menor a 16 centímetros, que me hablaría de que tengo un poco de mejor distensibilidad en los pulmones, y con un objetivo de saturación de entre 88 y 92, para eso sería la FIO2, que tengo que poner una FIO2 tal, acompañada de su PIP, que me mantenga una saturación entre 88 y 92%. En la mayoría de los casos, como dijimos, se requieren 4 personas, como mínimo, lo que pasa es que ahora se nos suma otra persona que es el quinto, porque la persona que está ahí no puede entrar y salir de la habitación, entonces siempre tiene que haber un auxiliar alrededor. Tenemos que proteger las zonas más expuestas a lesiones por decúbito, como son las caderas, las rodillas, los hombros y la cara, y una vez realizada la maniobra, volver a realizar el nivel de PIP necesario con la maniobra que el equipo decida, mantenerlo alrededor de 16, 20, 24 horas el decúbito prono según cómo se está comportando el paciente, y por supuesto, alternar la posición del nadador como habíamos hablado, y el prono se puede suspender, o porque le fue bien, o porque le fue mal. ¿Cuáles son los signos de que le fue bien? ¿Tengo un PAFI mayor de 150? O sea, yo di vuelta al paciente de las 16 horas, porque el PAFI me mejoró, el PAFI está mejor, tengo un PAFI y a las 4 vale control y el PAFI sigue mejor, bueno, quizás no lo tenga que volver a pronar al paciente, ¿está? Por supuesto que sí, tengo que fijarme qué PIP y qué FIO2 tengo, porque si la PIP es de 15 y la FIO2 que manejo estoy de 80, no estamos bien, hay que volver a pronarlo, ¿está? O sea, ¿cuándo decido no volver a pronarlo? Cuando tengo un PAFI mayor a 150, 4 horas, que se mantiene 4 horas después de que lo puse en posición supina y tengo una PIP de 10 o menos y una FIO2 de 60 o menos. Dentro de lo negativo, o sea, a pesar de que el paciente lo proné, el paciente no mejora la oxigenación, al menos un PAFI mayor al 20%, o sea, si tengo 100 de PAFI que me pase a 120 de PAFI, si eso no sucede, tengo que volver y utilizar otra maniobra y poner a mi paciente en decúbito supino porque los riesgos de mortalidad los aumento en esa posición, ¿no? Considerar algunos eventos no esperados que pueden presentarse y obligar a detenerla, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, una actuación, por eso es tan necesario el PRE, el PREPARAR el paciente para pronarlo. ¿A quiénes nos vamos a poner en prono? Los traumas de cuello facial, paciente con hemóptisis, paciente que tenga una esternotomía como una cirugía cardiovascular reciente, quemadura extensa que tenga el paciente en la superficie ventral, aquellos pacientes con presión intercranial elevada tampoco lo voy a poner en decúbito prono, ¿por qué? Porque me aumenta la presión intercranial por la compresión que pueda hacer a nivel ventral, y pacientes muy inestables con riesgo de que tenga que hacerle RCP o desfibrilarlo. Hay pacientes que uno dice, bueno, un abdomen abierto, ¿puedo pronar? Sí lo puedo pronar, pueden mejorar, un paciente que tiene monitoreo de presión intercranial no está dentro de los parámetros también puede pronarse, paciente con inestabilidad medinámica, tenemos que ver cómo estamos, si lo podemos controlar, paciente con drogas inotrópicas también o pacientes con drogas vasoactivas también se puede pronar, los politraumas también se pueden pronar, si se realiza también se puede pronar, afecto de pelo y paciente con ECMO, paciente con fijación externa, paciente obeso también se puede pronar, en esto tuvimos muchísima experiencia en la era de la gripe de la gripe H1N1, los pacientes con obesidad moderna casi todos terminaron pronados. Entonces, el equipo necesario, ¿qué necesito? Necesito primero cuatro operadores, uno encargado de la vía aérea como dijimos, dos encargan de rotar al paciente que seguramente pueden llegar a ser cuatro dependiendo del paciente, si ustedes dicen bueno no, tenemos que ser dos de cada lado y uno en la cabecera porque el paciente es muy obeso, eso lo decidirán en virtud de la disponibilidad de personas que ustedes tengan acá y las características del paciente, ¿está? y el otro es el que chequea, siempre alguien tiene que chequear, siempre alguien tiene que estar chequeando catéteres, tubos, guías, sonda. Como dijimos, lo primero lo colocamos en decubito lateral, ahí vemos qué pasa con las guías, qué pasa con la sonda, se tiene que cerrar la alimentación y se tiene que poner la sonda a débito, después se puede reiniciar la alimentación en los pacientes en decubito o prono, si tengo disponibilidad coloco parche, si no coloco vaselina, si no coloco lo que sea para tratar de beber cremas hidratantes con la vaselina que tiene cuidado porque para ahí el paciente se me resbala, pero sí, o por ejemplo se puede poner cremas hidratantes en las zonas donde puede llegar a tener lesiones. Lo muevo para un lado, bueno, ahora vamos a ver bien a los pasos, no se los voy a volver a repetir, pero vamos a ver bien, se los vamos a explicar en un videíto. Y para quienes cocinamos sabrán bien de la misa en plaza, o sea, cuando yo voy a cocinar lo ideal es que lo que vaya a preparar primero diga, bueno, qué ingrediente necesito, la cantidad y lo tenga ahí distribuido como ustedes ven en la tele, es lo ideal, ¿por qué? Porque si no después me olvido, se me olvidó el ingrediente, tengo que volver a abrir la heladera, la heladera la lleno de harina o de cosas porque me olvidé la esencia de vainilla y así, ¿no? ¿Nos pasa? Seguramente sí a quienes cocinen. Entonces lo mejor es lo tengo que tener escrito. ¿Qué necesito hacer previamente? ¿Qué cosas necesito además de las cuatro personas, además de las almohadas, además de la decisión tomada, ¿no? Primero se preoxigena, o sea, al paciente lo tengo que hacer con la FIO2 del 100%. Segundo, vacío el estómago, si puedo, si no, mínimamente poner la zona nasogástrica débito, me aseguro el tubo endotraqueal, o sea, si la fijación tengo duda la vuelvo a hacer más aún este tipo de paciente que no nos podemos permitir aumentar la aerosolización y no nos podemos permitir que el tubo endotraqueal se nos hábita. Vemos toda la línea venosa, si hay que curarlo, lo curamos porque por 16 horas no lo vamos a volver a ver de frente al paciente. Veo las vías arteriales que estén bien fijadas, que estén bien curadas, todo lo que son tubos, si tengo tubos de tórax, tengo que ver cómo están, si están curados, si no, para qué lado los voy a sacar, dejar todos los tubos hacia los pies de la cama, o sea, todo lo que es sonda vesical, lo que sea que tenga el paciente colocado tiene que quedar hacia los pies, la sonda vesical la subo y la coloco hacia los pies del paciente, para no, cuando yo genere la rotación, no lo tracciono. Si tiene algún tipo de ostomía, una iliostomía, una colostomía, se debe vaciar, porque por 16 horas no lo voy a poder hacer, por ahí, habitualmente, si nosotros tenemos una iliostomía, le colocamos una bolsa colectora adosada a la iliostomía para que vaya drenando, porque si no se puede romper. Tener todo visto, qué pasa si hay una inestabilidad hemodinámica, y tenemos que tratar de ver que lo podemos solucionar en esa posición, los parches de siliconas, por ahí no se encuentran bien, pero sí, si está planeado hacerlo, por ahí se puede pedir a la familia que nos traiga, o se puede hacer el traigo a la farmacia. La cama tiene que estar frenada y colocada bien en posición horizontal, y tener a mano una bolsa máscara válvula. La bolsa máscara válvula, en el caso de pacientes con COVID, tiene que tener un filtro, porque si se desconecta o pasa algo, tengo que tener la máscara para ventilar al paciente con un filtro, además de todos los elementos de protección personal que ya hablaron con Elena. En este video, que este video está en el New England, lo pueden ver, a ver, nunca vamos a encontrar esa cama tan ancha, al menos en mi medio, nunca vamos a encontrar a esa paciente tan delgadita, pero fíjense ustedes, lo que yo quiero mostrarles acá es todo lo que preparamos, porque esto puede ser un escenario habitual en nuestras unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Todas las vías y las bombas de infusión tienen que ir para un solo lado y la parte del ventilador tiene que ir para otro. Acá lo van a hacer entre tres personas, porque la paciente aparte es livianita, hay uno que está en la cabecera que va a hacer la fijación y ahí no tenemos que decidir para dónde la vamos a llevar, ¿qué tenemos que tener además ahí? Tenemos que sacar todos los cables al lado de la cabecera que queden todos fijados para que no queden enrollados sobre el paciente, la sonda vesical va hacia los pies del paciente, preparamos todas las tubuladuras que salgan, los sacamos del brazo de los respiradores si es posible para que no traccione porque por ahí nos olvidamos, aseguramos de que esté todo bien fijado y el que maneja la vía aérea sostiene a la vez los tubos endotraqueales ahí está la sonda o drenaje que tenga el paciente o vía que tenga el paciente van entre las piernas no quedan a los costados como habitualmente los tenemos y además preparamos los electrodos. Otra de las cosas que debemos recordar es que debemos lubricar los ojos de los pacientes. entonces ahí no tenemos que definir tenemos que tener un juego de sábanas y los llevamos para un costado puede ser para un lado o para el otro del respirador eso definenlo ustedes como están cuando los llevan hacia un costado del paciente la mano sobre la que se va a rotar el paciente se coloca debajo del cuerpo para que al darlo vuelta esa mano quede liberada porque si no se nos queda debajo y podremos hacer luxación del hombro ahí pasamos la sábana y ponemos la otra sábana al poner la otra sábana le tenemos que dejar más vuelo del lado del que la pongo y menos vuelo del lado del que la saco para después poder traccionarla ahí hago la lateralización del paciente al hacer la lateralización del paciente es mejor haberlo bañado al paciente obviamente ahí saco los electrodos de la parte delantera el monitoreo del paciente tiene que dar el menor tiempo de pérdida de monitoreo tiene que perdón la pérdida del monitoreo tiene que ser en el menor tiempo posible saco los electrodos de adelante y pongo los electrodos en la parte de la espalda ahí me fijo que en esa posición el paciente ventile bien el tubo está bien toda la vida está bien y ahí con la sábana nueva que estaba poniendo roto el paciente fin de la historia terminó la rotación después ahí empezamos a hacer otra cosa que es por ejemplo la posición de los brazos ustedes se fijan que los brazos ahí no son no son cómodos ver para dónde queda la tubuladura del respirador generalmente cuando rotamos al paciente y lo ponemos boca abajo hay un aumento de las secreciones a través del tubo endotraqueal por la misma posición lo mismo las secreciones de la boca así que hay que volver a aspirarlo y tenemos que reacomodar reacomodar todo en este caso lo hicieron sin ningún tipo de almohadas el riesgo de úlceras por decúbito es mayor así fíjense que el paciente estaba acostado sobre su cara entonces si uno no pone los brazos hacia adelante o no pone la posición del nadador aumenta la presión sobre la cara bien ahora bien ustedes háganse un cheslix algo para no olvidarse de absolutamente nada primero tiene indicaciones de posición prono si reúne todas las características de oposición prono se decide la posición prono qué contraindicaciones puede haber las pensamos las vemos las comentamos y lo preparamos al paciente como dijimos cambiamos los electrodos del SG a la parte posterior del tórax no tienen que quedar los electrodos pegados o sea sacamos los electrodos proveemos cuidado en los ojos y los lubricamos aseguramos que la lengua esté dentro de la boca del paciente eso es muy importante aseguramos la permeabilidad y correcta fijación de la vía aérea es un cheslix le curamos la herida vaciamos la heliostomía nos aseguramos que todos los accesos no son temperamentales porque después no los puedo ver no los puedo volver a curar y colocamos parche o vimos de alguna medida para tomar los puntos de apoyo más que nada los puntos de apoyo óseos cuando asistimos al paciente en la posición prono tenemos que tratar de asegurarnos una correcta posición anatómica como habitualmente nosotros podemos llegar a dormir boca abajo muchos de los que dormimos boca abajo y después que lo programamos vemos responde a los 30 minutos el paciente tiene que estar mejor a los 30 minutos tengo que tener un estado así de base y el PAFI debe haber subido un 20% más el paciente tiene que haber mejor no tiene que tener problemas hemodinámicos en la primera media hora obtengo esos gases arteriales y el reposicionamiento de la cabeza debe hacerse cada dos horas para un lado y para el otro porque se hacen úlceras por decúbito en los ojos entonces vía aérea segura a ver busquémonos una manera la que sea comercial la que fuere nosotros utilizamos la última de abajo que es la fijación con tela adhesiva que a nosotros nos ha resultado muchísimo disminuimos a cero las autos las las estubaciones accidentales de nuestros pacientes y las autoestubaciones les resultan mucho más difíciles de llevar a cabo a nuestro paciente cuando están cuando están despiertos la que sea la cambio la arreglo la hago correctamente más que nada de este tipo de paciente si tengo un quinesiólogo que también nos ayude uno de esos cuatro si hay un quinesiólogo uno de los cuatro tiene que ser el quinesiólogo se debe sujetar con firmeza y sellar doblemente el tubo endotraqueal ¿por qué? porque como les decía las secreciones al ponerlo en decúbito o prono aumentan las secreciones se viene todo lo del laburofaringeo se vienen todas las secreciones y me puede aflojar las fijaciones más que nada prohibido la gasa con la gasa la gasa se afloja se estira y el tubo se empieza a correr esto son fijadores comerciales que por ahí en algunos lugares hay que también se pueden utilizar como ideales pero bueno nosotros no nos dan resultado porque nos generan muchas búlselas por presión así que la tela adhesiva con eso con eso vamos tener en cuenta la programación del ventilador cómo quedó ver el PAFI para ver si modifico cosas o no más que nada después de los primeros 30 minutos de pronar al paciente y cuando digo que la cosa va mejor digo que la cosa va mejor cuando tengo un aumento en la PO2 de al menos 10 milímetros del mercurio o un aumento de 20 milímetros del mercurio en la PAFI que no es 20 milímetros del mercurio hay un error en un 20% del APAFI ¿está? si yo tengo un 20% de aumento del APAFI o un aumento del APO2 de al menos 10 milímetros del mercurio implica una respuesta positiva al prono vamos bien y que ese dato lo obtengo en los primeros 30 minutos ¿qué pasa con los cuidados a nivel tegumentario? todas esas zonas que ustedes ven en la imagen a la derecha de la figura son las zonas donde pueden llegar a producir lesiones otra de las cosas es que queda la sábana bien estirada que si tengo colchón neumático sería lo mejor pero la sábana estirada porque si no el paciente queda con todas las marcas de la sábana arrugada en su cuerpo y ustedes saben que esa es una de las formas por cizallamiento que se producen las lesiones ¿no? cuidar los ojos cubrir los ojos aplicar lubricantes controlar el tipo de almohada donde está que no esté haciendo presión sobre los ojos la almohadilla que tengo que colocar en la cabeza la presión que debe ejercer es sobre la frente tengo que ver todo el estado de la piel antes del cubito prono y cuidar la frente y cuidar la cara de los pacientes si tengo apósitos de hidrocoloides sería lo ideal estas son las zonas de apoyo ustedes imaginarán las zonas donde habitualmente se pueden llegar a producir lesiones en los genitales también se lesionan los genitales se producen más que nada en los hombres en la rodilla en los dedos de los pies por eso nosotros utilizamos una almohada que lo que hacemos es alejar los dedos de la cama para que no se lesionen alejamos las rodillas con el posicionador y tratamos de que las mamas no estén apoyando directamente sobre el colchón con respecto a los cuidados a nivel neurológico por supuesto que tenemos que seguir evaluando el estado neurológico con frecuencia aún en los pacientes sedados si es posible hacer el control de pupilas por supuesto que acá está bastante difícil ver la respuesta de estos pacientes pero porque tienen sedante y porque tienen bloqueante así que a veces ni siquiera puedo valorar si tienen disparos o sea si disparan el ventilador o si tienen la capacidad de disparar el ventilador los pacientes tienen que estar sedados porque debe ser horrible estar en esa posición boca abajo y no poder dar una vuelta o sea que no hay otra manera de tener un paciente que no sea sedado ahora vamos a ver cuáles pueden ser las opciones de no tenerlo sedado y por supuesto ver según su protocolo de analgesia y sedación en estos pacientes es muy importante es muy importante quienes vamos a tratar pacientes en cuidados intensivos con este respiratorio que ojalá no lleguen de a poco y los pacientes con distrés y pacientes ventilados en posición prono que tengamos un protocolo de sedación y analgesia y que la midamos y que midamos el dolor y que midamos más que nada la sedación en estos pacientes y que tengamos un plan de bloqueantes con respecto a los gastos intestinales dijimos que hay que suspender la alimentación entera una hora antes después que las cosas se acomodan se puede volver a seguir alimentando al paciente y por supuesto que esto va a depender según el protocolo que ustedes tengan porque se están utilizando bloqueantes neuromusculares entonces después que lo proné al paciente tengo que verificar y yo me puedo hacer un listado este es un ejemplo de un listado de verificación posterior a la movilización esto está basado en necesidades ustedes lo pueden hacer les doy varios ejemplos para que ustedes tomen lo que les parezca lo que estemos acostumbrados dentro de la necesidad de exigenación si el paciente está adaptado a la ventilación mecánica si tiene moco o no si hay que aspirarlo generalmente tienen el trasquer puesto deben tener el trasquer eso es importantísimo continuamente o sea sea paciente COVID o no COVID el paciente en pro no tiene que tener circuito de aspiración cerrado porque no tengo que al abrirlo lo desrecluto al paciente el tubo debe estar bien fijado en buena posición y si precisa la pleura va colocada pero bueno con respecto a la necesidad de circulación ver que las perfusiones estén continuas ver que esté bien hemodinámicamente y que tenga buen acceso a las bombas de perfusión en el equipo de azúcar también tengo que tener un buen acceso a alguna medicación de urgencia si tengo que hacer alguna medicación de emergencia o alguna dosis de excedente tengo que tratar de tener una vía lo más próxima a la salida del catéter ¿no? las necesidades de alimentación la zona tiene que estar permeable tiene que estar accesible y restaurar la alimentación enteral en cuanto lo consideremos con respecto a la necesidad de eliminación la sonda permeable los drenajes tienen que estar bien fijados y accesibles las bolsas de ostomía en la medida de lo posible fijadas y accesibles y vaciadas con anterioridad con respecto a la necesidad de seguridad que el paciente esté en la posición correcta que esté lo más cómodo posible que tenga las almohadas o los posicionadores que ustedes tengan en su institución para tratar de mantener la fijación va con la frente y en la pera si es necesario ¿está? para mantener todo lo que es el tubo endotraqueal y los ojos sin apoyar lo ideal es que los hombros no estén apoyados para que no se produzcan lesiones y que el tórax no esté apoyando para que no se produzcan lesiones tengo que tener un fijador tal que no me apriete el abdomen pero que me lo mantenga liberado así que tendría que poner una almohada en la parte de la pelvis y después la otra almohada que va en los pies es para levantar los pies y que no se lesionen los dedos tener libre las zonas de nariz oreja rodillas y pies que son la superficie ósea y donde habitualmente se llegan a producir lesiones la cama que tiene que estar frenada y por supuesto un buen plan de sedación y analgesia ¿qué eventos adversos puedo tener en una posición prono? se puede desplazar el tubo endotraqueal lo peor que nos puede pasar si haya una intubación selectiva o una intubación accidental esto va a depender de la correcta fijación del tubo endotraqueal que utilice ¿se puede obstruir el tubo endotraqueal? para eso tengo que tener unos buenos modificadores filtros modificadores úlceras por presión o edema facial a veces son inevitables pero tengo que tratar de ver de tratar de evitarlas o de luego de la primer pronación ya me fijo donde están los problemas y por ahí me dan los tiempos para poder para poder actuar ¿se pueden desplazar los catéteres de los tubos? también es un evento adverso la inestabilidad homodinámica también es un evento adverso puede ser que empeore el intercambio gaseoso y el decúbito prono no esté indicado en estos pacientes entonces hay que volverlo a la posición supina y paciente que no tolera no está adecuadamente sedado no puedo llegar a su nivel de sedación me hace arritmias ¿cómo me doy cuenta que un paciente volvemos a repetir que un paciente respondió porque tengo un PAFI que se incrementa en un 20% o mayor a 20 milímetros de mercurio ¿está? porque la PSO2 me decrece mayor a 1 milímetro de mercurio más o menos son parámetros respiratorios que es lo que tenemos ¿cuándo decido suspender el de la posición prono? con respecto a la duración del decúbito prono en aquellos pacientes que resulte efectiva la maniobra el paciente deberá permanecer al menos 16 horas volvemos a repetir y se vuelve a a la posición supina con el objetivo de cuidarlo y de ver de valorar la piel de bañarlo y fin y se lo vuelve a rotar al paciente ¿está? ¿se suspende? después de al menos 4 horas o sea ¿cuándo decido yo bueno este ya lo proné lo desprono lo pongo en posición supina y digo no lo voy a volver a pronar ¿cuándo decido no volver a pronarlo? cuando hago una valoración más que nada de gases al menos 4 horas después cuando el paciente ya está en posición supina el PAFI me aumentó a 150 y con una FIO2 más o menos estable de menor a 60 y tengo una PIP con una PIP mayor de 10 más o menos si estoy en eso ya puedo puedo suspender el decubito prono ¿está? si me muestra una caída del 20% de la relación del PAFI con respecto a su valor inicial en supino en dos sesiones de prono consecutivas eso también es una cuestión de ya no voy a hacer más el prono o sea si yo lo prono y el paciente me empeora no lo hago o lo suspendo también o sea lo suspendo si me va bien lo suspendo si veo que no lo mejoro y lo suspendo si se me producen complicaciones ¿no? por ejemplo una un desplazamiento no programado de tu cuenta tracheal o un paciente que entra en paro entonces debemos considerar la pronación por 16 horas consecutivas nos toca de nuevo lo pronamos en el turno mañana después lo tenemos que despronar en el turno mañana por ahí lo hacemos correr un poco ¿no? lo hemos llevado a 20 horas según como está el paciente según la piel como lo estuvimos valorando por ahí lo llevamos a 24 horas en pacientes en pacientes descompensados inmediatamente luego de pronar monitorear por 15 minutos entonces considerar reposicionar o sea si los pacientes perdón si los pacientes están descompensados si se descompensa inmediatamente esperamos 15 minutos si no se acomodan esos 15 minutos el paciente se me chocó me bajó la saturación no puedo mejorar lo monitoreo por 15 minutos o menos y lo reposiciona la cabeza se mueve cada 2 horas cambiar de posición los brazos cada 2 a 4 horas la posición del nadador como dijimos continuar con la alimentación enteral durante el prono y considerar los tiempos entre el delémbulo invertido para disminuir el edema facial o sea la posición prono y la cama levantada como si fuera una bipedestación ¿no? no llegaría tanto pero es lo ideal para evitar el edema facial y la probabilidad de vómitos ¿qué riesgo de complicaciones tengo? ¿qué algunas complicaciones puedo tener? incremento de las secreciones orales y traqueales eso generalmente es temporario es durante el primer momento del prono que el tubo se me migre y haga intubación selectiva o se acode que se acode el catéter central que tenga una elevación de la presión intraabdominal esto va a depender de los tipos de almohadones que le ponga para eso nosotros elegimos los tipos vertical y no los que quedan en forma horizontal de cualquier manera su uso horizontal nunca debe apretar sobre el abdomen si veo que tiene mucho incremento residuo gástrico o el paciente vomita también las úlceras por presión el edema facial eso también eso es muy importante saber que lo puedo llegar a tener que seguramente lo voy a tener pero que la familia tiene que estar avisada porque se encuentran con un familiar que no era el que tenía con una con una cara distinta y eso asusta la lesión del perexibraquial esto es muy importante durante la rotación la forma en que llevamos el brazo por eso hay que poner el brazo debajo en el momento de la lateralización para no estar tironeando y no producir eluxación y por supuesto la inestabilidad hemodinámica porque son pacientes muy graves con respecto a la familia bueno acá es un tema aparte de la familia porque el paciente va a estar solo los pacientes con COVID generalmente va a estar solo pero vamos a tener que informar a la familia y la información se tiene que hacer de alguna manera o que el paciente verlo a través de un vidrio o ver si el paciente el familiar hay que vestirlo depende de las circunstancias cada uno hará su protocolo pero siempre tratando de tener flexibilidad en el tema de tomar a cada caso en forma particular ¿no? espero que no nos pase lo que les pasa a otros países que no puede entrar absolutamente nadie y los pacientes fallecen solos o están críticamente enfermos y están solos y la familia está aislada en su casa y no puede saber pero bueno eso es otra historia ¿no? pero el paciente la familia tiene que saber tiene que saber qué es lo que implica esto que esto le va a ser mejor les da miedo por estar boca abajo porque no lo pueden ver porque no saben lo que está sintiendo por supuesto tenemos que justificar todo que por qué lo que estamos haciendo y los beneficios que esto podría aclararle nosotros como enfermeros debemos preparar a la familia para el edema facial y para la posibilidad de que se produzcan lesiones se los tenemos que avisar esto es una maniobra compleja que puede traer consecuencias a nivel estético son consecuencias a nivel estético y que lo estético se acomoda ¿no? y a veces podemos si tenemos cosas educativas ¿no? otra de las formas es hacerse yo les doy todas las herramientas que yo encuentro que yo conozco que nosotros utilizamos una BCDFG que para ahí uno se puede acordar más el A es acordarme de estoy en un periodo antes del prono y después del prono desconectar todo el asesor antes del prono el SG la saturación el termómetro el manguito de la paní pero volver a conectar después del prono tener una sábana limpia para el reemplazo ver que no tenga pliegue ver que no quede nada por debajo del cuerpo ver que no quede ningún catéter ninguna tubuladura ningún cable por debajo del paciente porque esa presión por 16 horas hace una úlcera por presión con respecto a la C de catéter el movimiento horizontal debe ser hacia un lado con catéteres venosos centrales sacar las infusiones innecesarias si tengo funciones innecesarias tengo que sacar tengo que tratar de simplificar cuidar los catéteres de diálisis cuidar la catétera arterial y asegurar si no puedo un buen largo de las tubuladuras o acercar las bombas para que no tironeen y por supuesto que después del prono tenemos que volver a verificar ver las regiones dependientes ver que lo que pueda hacer para que no se lastime y controlar que las almohadas que yo ponga hayan quedado en el lugar después de pronarlo marcar la posición del tubo de traqueal como siempre que corresponde al cuidado de la vía aérea asegurar el tubo durante todo el movimiento el que está en la cabecera tiene la la misión de proteger la vía aérea y por supuesto que después del prono se vuelve a ocultar se vuelve a confirmar la posición se vuelve a mirar las curvas en el ventilador el catéter de fole recuerden que lo debo subir y lo debo permanecer entre las piernas para que no para que no se enganche cuando lo voy a rotar para que no esté tironeando y después tengo que volver a colgarlo como habitualmente lo hacemos tener especial atención a los genitales que necesitan atención especial ya que esto puede ser un sistema ignorado de las úlceras por presión y les puedo asegurar que muchas veces se produce ¿qué pasa? ahora este trabajo que es del 2015 y estamos viendo porque nos pueden pasar varias cosas la primera que los pacientes se descompensan rápidamente la segunda nos puede pasar que no tengamos cama en la unidad de cuidados intensivos y que los pacientes están bien están luces están estables todo no requieren intubación pero los pacientes están hipoxémicos ¿no? entonces este es un trabajo que por supuesto digo esto lo tomo como lo puedo hacer y bueno veremos las circunstancias pero tenemos una biografía que avala que se puede llegar a hacer hacer posición prono en pacientes con máscara de oxígeno con máscara de alto flujo con cánula de alto flujo o con ventilación no invasiva se los puede pronar también y ahí cambia un poco la cuestión ¿por qué? porque la pronación en un paciente que está lúcido es muy difícil de sostener es muy difícil decirle a un paciente que tenga 16 horas entonces ahí lo que se hizo en este trabajo fue estar 6 a 8 horas por día supinar a los pacientes ya sea que estén con cualquier con cualquier forma de máscara de ventilación no invasiva o con cánula nasal o con cualquier máscara de oxígeno suplementario ¿no? estas son las imágenes que aparecen en los trabajos es un paciente en la imagen A está con el helmet y en la imagen B está con ventilación no invasiva con una total phase y los pacientes están en decubito prono es una posibilidad ojalá y no tengamos que llegar a esto ¿no? pero si quizás para no invadirlo puede ser una de las indicaciones vamos a ver en qué pacientes lo utilizaron ellos y bueno hay mucho para para ver esto pero no digo que reemplaza la entubación de otraqueal no la debemos no la debemos retrasar ni la asistencia ventilatoria mecánica invasiva la deberíamos retrasar pero ante la posibilidad de no tener un ventilador mecánico como corresponde ante la posibilidad de no tener las unidades de cuidados intensivos en cantidad sería una de las de las opciones ¿no? hasta pronto y entenderlo también como una posibilidad para siempre para nuestros pacientes no solamente los pacientes con COVID ¿no? porque muchas veces estamos con pacientes con distrés respiratorio o con signos de distrés respiratorio leves que están que no están para intubar y podemos decidir su pronación ¿qué pasa? lo que es interesante porque cada vez que un paciente está dado vuelta yo me asusto que nos asistimos nos asustamos porque dijimos bueno ¿qué pasa si el paciente respira o no respira le late o le late la presión? ¿qué pasa? bueno en general encontraron que en estos pacientes en cuanto a la frecuencia cardíaca la presión la presión venosa central la presión diastólica o citólica no hubo demasiados cambios entre la posición supina o la posición prono y demostraron que beneficio en la oxigenación o sea una mejoría en la oxigenación por supuesto que esto falta estudios digamos más estudios que sean prospectivos y valorar otros resultados que sean un poco más relevantes que solamente la mejoría de la oxigenación pero se los dejo como me parece un punto bastante interesante de tener en cuenta para esta pandemia ¿no? cuando los pacientes se nos se nos aturen entonces recomendaciones utilizar la posición prono porque es un medicamento para este tipo de paciente implementarlo temprano no esperar desarrollar un proceso desarrollar un protocolo ¿para qué? para evitar riesgo para evitar complicaciones para evitar olvidarme de algo entrenémonos no tenemos mucho tiempo pero entrenémonos para tratar de dominar la técnica miremos los videos hagámoslos todos juntos charlemos no miremos no repasemos la técnica antes de entrar a la unidad que además se nos suma que no nos vamos a escuchar demasiado porque entre el 1 y el 95 y la máscara por ahí no nos escuchamos bien capacitarnos bueno esto ya un poco llegamos tarde ¿no? porque pero si tenemos que hacerlo y tenemos la posibilidad ahora de tener algún lugar donde podamos hacer el aprendizaje simulado es ideal ¿no? tener todas las instrucciones hechas y tratar de tener algoritmos esto primero esto segundo cuando lo desprono que controlo enseguida de la pronación que hago antes de la pronación que hago durante la pronación y que hago después de la pronación ese es el algoritmo de trabajo que tienen que tener y el chess list que se tienen que armar a medida que que adquirimos experiencia como todo las cosas se mejoran